El objetivo de este video es tener una idea general de cómo la herencia prehispánica tuvo una influencia en las ofrendas de días de muertos que celebramos hoy en día. Primera parte, dime cómo mueres y te diré quién eres. Lo primero que hay que revisar es que Mesoamérica forma parte de una de las seis grandes civilizaciones originarias del mundo. Una civilización originaria es aquella que surge por sí sola sin la influencia de otra, pero que además va a irradiar su cultura a otras regiones. Esto es muy trascendente ya que Mesoamérica es uno de estos seis pilares en el mundo. El concepto de Mesoamérica también es básico, dado que no todo México es Mesoamérica, ni todo Mesoamérica es México. Como ustedes ven en el mapa, falta la parte norte e incluso después de que acaba México, sigue Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y todavía podríamos prolongarlo un poquitito más hasta Nicaragua. ¿Por qué es así? Esto tiene que ver con el trópico de cáncer. Como ustedes recuerdan, la tierra es como una pelotita y ese trópico de cáncer es la línea más al norte que hay, en donde ya luego la curvatura se empieza a acelerar bastante pronunciadamente. Y esto quiere decir que de esa línea hacia el norte, el clima va a cambiar. Y es lo que se llama áridoamérica. Y obviamente, pues si es árido, las culturas que se dieron ahí son nómadas, son seminómadas. En cambio, del trópico de cáncer hacia abajo, ya el clima, por lo menos hay época de lluvias y época de sequías. Y esto propicia que se haya dado todas las condiciones para crear grandes civilizaciones y asentamientos humanos como los hubo en Mesoamérica. Si ustedes ven el mapa aquí, pueden darse cuenta de más o menos cuál era la extensión del territorio. Bueno, algo fundamental también de toda la cultura mesoamericana es el concepto de la dualidad. Todo absolutamente está basado en el concepto de la dualidad. Como ustedes ven aquí en la pantalla, hay una serpiente de dos cabezas. La serpiente por lo general se va a asociar en Mesoamérica a la fertilidad, a la vida, a la procreación, a la sexualidad, incluso a la regeneración de la madre tierra. Una peculiaridad que tienen la serpiente es que cambia de piel. Por lo tanto, es como si tuviera una vida eterna, así como la tierra, año con año cambia de piel. De tal manera que al tener aquí dos cabezas, es como si estuviéramos diciendo que nunca termina. La cabeza está asociada al inicio, la cola al final, y cuando yo pienso que va a llegar el final, empieza otro ciclo. Esto es básico de entender en toda la cultura mesoamericana y con más razón hablando del concepto de muerte y vida. Como vemos aquí en la pantalla, esta máscara que viene de Tlatilco, el lado derecho es, digamos, un rostro descarnado que está representando obviamente la muerte, y el lado izquierdo está vivo, es decir, vida y muerte son como dos caras de una misma moneda, imposibles de separar. Bien, también para entender el concepto de las ceremonias de muertos, hay que entender el concepto que se tiene de la madre tierra y de toda la regeneración de la vida. A ver, Coatlicue es llamada la de la falda de serpientes. Coatl es serpiente y cue es su falda. Si ya dijimos que la serpiente es fertilidad, reproducción, abundancia, vida, regeneración, por lo tanto, la madre tierra es súper fértil, abundante, regenerativa y llena de vida. Sin embargo, vemos que tiene un cráneo exactamente en su vientre. ¿Qué quiere decir esto? Que ella se va a alimentar de la muerte, pero a cambio nos va a dar vida. Hay muchísimo que hablar sobre este gran monolito, pero ahorita me voy a centrar en este aspecto, en ese aspecto de que la madre tierra traga a los muertos, cuando mueren las plantas animales, los seres humanos, pues van a la madre tierra, pero ella procesa toda esa materia y posteriormente nos va a entregar vida a través de las plantas. De tal manera que las ofrendas de muertos en realidad están celebrando una fiesta de cosecha. Es decir, es el momento en que la madre tierra nos está regresando los frutos después de que procesó a nuestros muertos. Es un momento para honrar también a nuestros antepasados. Esto también sucede porque existe también en los mitos y en las leyendas mesoamericanas esta idea de que al principio, antes de que se creara la tierra, los dioses se reunieron y empezaron a darle dones a la humanidad, regalos a la humanidad. Pero la madre tierra hizo un pacto con los seres humanos, un intercambio y les dijo, yo te doy de comer, te otorgo la vida a través de las plantas, pero tú a cambio me vas a alimentar con la muerte. Entonces, en este intercambio de vida y muerte es como se sucede precisamente este concepto de eterna regeneración. La vida alimenta a la muerte, la muerte alimenta a la vida. De tal manera que tenemos como dos aspectos de la madre tierra. Por un lado tenemos a Cuatlicue, que está generando vida y que está muy relacionada al concepto de la serpiente, del maíz, de la que produce el alimento. Pero por otro lado, el otro aspecto, tenemos por ejemplo a Tlaltecutli, que es la divinidad de la tierra, el señor, señora de la tierra, que tiene este otro aspecto de devoradora de cadáveres. Libera las esencias de los cadáveres, destruyéndolos y haciéndolos, digamos, tierra de nuevo, para que esa tierra vuelva a quedar fértil y entonces Cuatlicue pueda actuar. Este Tlaltecutli está relacionado también con el concepto de Zipatli. Zipatli es un gran monstruo primigenio en forma de caimán. Este concepto de la tierra que necesita alimentarse de la muerte para crear vida también es representado en la forma de este monstruo que se llama Zipatli. Ahora, algo interesantísimo es que uno de los adoratorios de Cuatlicue, uno de tantos, porque obviamente es una deidad muy importante, pero uno de los más importantes, estaba precisamente en el Cerro del Tepeyac. Entonces, ahí ya van viendo hacia dónde vamos, ¿verdad? Si Cuatlicue es la madre tierra, cuando vienen precisamente los españoles y luego el catolicismo y luego la aparición de la Virgen, pues da la casualidad que se aparece precisamente en el Cerro del Tepeyac. De tal manera que Tonantzin, que así se le llamaba también a Cuatlicue, Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, va justo a aparecerse donde estaba el santuario de Cuatlicue. De ahí que va a sustituir a la madre tierra. Tonantzin es la madre tierra. Su manto es verde como la tierra, no es azul como las Vírgenes Europeas, no es madre del cielo, es madre tierra. Ahora, para entender el concepto mesoamericano de qué pasa cuando uno muere, hay que comprender que hay cuatro regiones míticas. Es decir, las personas mueren por distintas circunstancias y según la manera en que mueren, irán a una región distinta del universo. No es de que si se portaron bien o se portaron mal, es según cómo mueren. Estas cuatro regiones son el Mictlán al norte, el Huitztlampa y el Chichihuacuauco al sur, son como dos regiones en el sur, el Tlalocan al este y el Cihuatlampa al oeste. Vamos a ver, al este el Tlalocan, pues su nombre lo está diciendo, Tlalocan, el lugar de Tlalocan, el lugar donde vive el dios de las tormentas, de la abundancia, de la lluvia. La lluvia regenera la tierra, procrea la vida. Por lo tanto, es un lugar en donde va a haber abundancia, va a haber corrientes de agua, cascadas, plantas, maíz. Es un lugar de absoluta bondad y merecimiento para los seres humanos. Entonces, ¿quiénes iban ahí? Los seres humanos que morían por alguna circunstancia relacionada a la lluvia. Ya fueran ahogados o que les hubiera caído un rayo o hidrópicos o que hubieran muerto a raíz de que se derrumbó un cerro por la lluvia. Cualquier circunstancia relacionada a la lluvia. Eso quería decir que Tlaloc los estaba llamando a su territorio. Y ahí iban a vivir una especie de paraíso terrenal de mucha abundancia, de vegetación, de juego. Igualmente, por ejemplo, es una zona donde van los poetas, los músicos. Es decir, es una región de plena armonía y bienestar, que es el ámbito que rige Tlaloc. Bien, continuemos. Hacia el oeste se encuentra el Cihuatlampa. Cihuatlampa quiere decir la región de las mujeres. Ahí viven las Cihuateteo, es decir, las mujeres diosas que murieron en el primer parto. El morir en el parto era considerada como una guerrera la mujer, dado que estaba luchando por la vida. Al sur tenemos dos regiones. La primera sería el Huitztlampa. Huitz nos recuerda la raíz de Huitzilopochtli. Huitzilín es colibrí. Huitz solito quiere decir espina, porque el colibrí tiene su piquito en forma de espina. Entonces, literalmente es como si fuera la región de las espinas, la región de los colibríes, la región de Huitzilopochtli. ¿Quiénes van ahí? Los guerreros que mueren en batalla. Estos guerreros eran cremados. A diferencia de los del Tlalocan, esos no eran cremados. Eran enterrados. Ahora, este Huitztlampa, como dijimos, tiene que ver con Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el dios tanto de la guerra, pero también es el sol. Hay que considerar esto. Porque tanto los guerreros que mueren en batalla como las ciguateteo, que mueren en el primer parto, van a tener una función de ayudarle al sol a transitar durante el día. Desde el amanecer hasta el mediodía, son los guerreros, las almas de los guerreros, que toman al sol, que recién sale de la tierra, y le ayudan a transitar hasta el mediodía. En el mediodía le entregan el sol a las mujeres muertas en el parto. Estas mujeres le van a ayudar a transitar al sol en la segunda mitad del día, desde el mediodía hasta el atardecer. Una vez llegado el atardecer, el sol es tragado literalmente por la madre tierra, se lo engulle, y entonces tiene que transitar toda una oscuridad, es decir, entra al Miklan, a la región de los muertos. Y de ahí tiene que renacer cada día. Por eso esta idea de los sacrificios. Hay que ayudar a que el sol sea parido por la madre tierra y amanezca al nuevo día. También se sabe que los guerreros más destacados en la guerra se convertían en mariposas monarcas, en aves azules, después de cuatro años. Aquí los números van a ser muy importantes en toda la cuestión calendárica, matemática y en el orden del universo. También al sur hay otra región que se llama Chichihuacuauco. En esta región van los bebés que mueren en la etapa de lactancia. En esta región había un árbol mágico que producía unos frutos como guajes que estaban sacando leche, de tal manera que los bebés podían seguir succionando esta leche en esta región. Todos los demás muertos, es decir, los que no morían por el agua, o en batalla, o mujeres, o bebés, iban al Mictlán, a la región de los muertos. La raíz Mict quiere decir muerte y Tlán, región. Ahí en esta región del Mictlán viven Mictlán Tecutli y Mictlán Sihuatl, es decir, la pareja de dioses de la muerte, el señor de la muerte, la señora de la muerte. Alrededor de esa escultura tan hermosa, se encontraron varias Iguatete o varias mujeres, digamos, rodeando Mictlán Tecutli y cantándole. Este Mictlán Tecutli tiene que ver íntimamente con la figura de Quetzalcóatl con vida y muerte, por una leyenda. Como ustedes recordarán, en la leyenda de los soles, se narra que cuatro veces la humanidad fue creada y cuatro veces fue destruida por algún cataclismo. Cuando acaba la cuarta humanidad o el cuarto sol, hay que volver a crear la humanidad. Y le dan por tarea a Quetzalcóatl bajar al inframundo a recoger los huesos de los antepasados y regresarlos al cielo, a los cielos, y entregárselos a la abuela de los dioses. Quetzalcóatl baja al inframundo, pero baja disfrazado o baja en su advocación de perro, como Xolo y Scuintli. De ahí que toma la forma de Xolotl, que es su dios gemelo. ¿Por qué el perro? Pues porque el perro escarba y desentierra los huesos. Entonces tiene la misión de ir por los huesos, baja al inframundo. Es muy importante ver esta figura del Códice Borgia, porque aquí aparece Mitlantecutli, el señor de los muertos, unido por la espalda a Quetzalcóatl, de tal manera que están significando como vida y muerte unidas, como si fueran siameses unidos por la espalda. No se pueden separar. Llega Quetzalcóatl al inframundo y entonces le pide al señor de los muertos que le entregue los huesos de las humanidades que vivieron en el primero, segundo y tercero y cuarto sol. Mitlantecutli le dice que sí, pero con una condición, que tiene que danzar cuatro veces alrededor de su trono y además tiene que tocar el caracol marino. Quetzalcóatl toma el caracol, pero se da cuenta que es una trampa porque el caracol no está cortado, es decir, no le han quitado el piquito de tal manera que no puede funcionar como trompeta. Pero Quetzalcóatl es amigo de todos los insectos y los gusanitos de la tierra y entonces les dice que por favor rápidamente le hagan un hoyito y entonces zumba el caracol, hace su danza, saluda a los cuatro vientos y por supuesto que Mitlantecutli va a estar furioso porque no le salió la trampa. Quetzalcóatl recoge los huesos, Mitlantecutli pues de mala gana le dice que sí, pero ya cuando va saliendo Quetzalcóatl del inframundo, Mitlantecutli se arrepiente y manda a todos sus ayudantes para que hagan un gran abismo. Quetzalcóatl cae en el abismo y entre comillas muere. Está en esa situación durante cuatro años. Ojo, aquí otra vez sale el número cuatro. Al cuarto año despierta, resucita, es un dios y se da cuenta que pues que todos los huesos están regados, que algunos se rompieron y que qué barbaridad, le dieron esa misión y no la cumplió. Entonces pues como quiera recoge los huesos y se eleva a los cielos, pero se eleva ya como serpiente emplumada. Eso es algo muy interesante, baja como perro, sube como serpiente emplumada, ya como transmutado. Tuvieron que pasar esos cuatro años, que son los mismos años que tardan las personas que van al Mitlán en liberar su alma. Son los mismos cuatro años que tarda un guerrero en convertirse en mariposa o pajarito azul. Sube Quetzalcóatl, le entrega los huesos a Ilamatecutli, a la abuela de los dioses, y la abuela empieza a moler y a moler y a moler esos huesos en su gran molcajete. Quetzalcóatl se siente muy mal porque no cumplió muy bien su misión, se tardó cuatro años, y entonces hace un autosacrificio, se saca sangre de su propio cuerpo y riega esta sangre encima de los huesos, como una especie de fertilización de los huesos, y con esa pastita, digamos, van a crear a la quinta humanidad. Esto es importante comprender por esta idea de la ofrenda, la ofrenda de vida, ofrenda de muerte. En fin, algo interesante que a destacar es el papel de Mitlan Siwat, la señora de los muertos, dado que ella, por ejemplo, aquí en este códice, que es el Códice Lod, es la encargada de cortar el cordón umbilical, pero también es la encargada de enviar el alma a la mujer que está embarazada. Es decir, la mujer se embaraza, pero ese bebé todavía no tiene alma, es puro cuerpo, nada más. Y es Mitlan Siwat la que envía en forma simbólica, digamos, de un colibrí, el alma del bebé que va a entrar en la mujer embarazada. Bien, algo importantísimo para comprender todo el ofrecimiento de los días de muertos es la concepción mesoamericana de los tres planos del universo. Ellos concebían trece cielos, una tierra y nueve inframundos, representados, digamos, míticamente o metafóricamente con una ceiba, una ceiba sagrada, este enorme árbol que tiene unas raíces que penetran profundo, profundo en la tierra y unas grandes ramas frondosas de tal manera que las raíces van a representar los inframundos, es decir, el camino de estas raíces por dentro de la tierra y las ramas están significando los cielos. Esto también lo podemos representar como se ve en la pantalla con un templo, digamos, piramidal, escalonado hacia arriba y otro hacia abajo. El de arriba tiene siete niveles y el de abajo tiene cinco niveles. Es muy importante considerar los números, pues otra vez, todo tiene que ver con los ciclos de la naturaleza y las proporciones. Hablando de estos, precisamente, inframundos, tenemos el gran ejemplo de la tumba de Pakal, en la cual el templo, que se llama el templo de las inscripciones, justamente tiene nueve niveles en atención a los nueve inframundos, que también podrían ser los nueve meses de gestación. Es decir, lo que nos está diciendo la tumba de Pakal es que hay que descender nueve niveles, los nueve niveles del inframundo, para llegar precisamente a ese mitlán donde se depositó los restos mortuorios de Pakal. Como ustedes saben, fue un acontecimiento muy importante para la arqueología en 1952, cuando, por accidente, digamos, se descubre que hay una escalera, un túnel, que va a descender hasta que logran encontrar el gran sarcófago, doble sarcófago, donde se encuentran los restos de Pakal. Aquí se ve en la pantalla una reproducción de cómo era el sarcófago y el templo, digamos, la cámara mortuoria bajo tierra. Algo importantísimo dentro del simbolismo que está relacionado a la vida y a la muerte es el jade. Como ustedes saben, Pakal y en muchas tumbas se encuentran elementos de jade, ya sea máscaras, brazaletes, collares, anillos, narilleras, orejeras, etc. El jade, por ser verde, nos está recordando a la vegetación y a la naturaleza de tal manera que si en una máscara mortuoria se pone el jade es como decir vas a vivir eternamente, vas a volver a nacer, te vas a regenerar así como las plantas se regeneran año con año. La máscara, pues bueno, ha sufrido bastantes transformaciones, ya la acaban de restaurar recientemente, pero así fue como se encontró, ya se imaginarán, era realmente un rompecabezas a solucionar. Pudieron dar con la forma exacta gracias a otra cabeza de estuco que se encontró en el templo de los cautivos. Como decíamos hace rato, no nada más se encontró la máscara, sino toda una serie de objetos de jade e incluso algo que llama mucho la atención es que en su mano izquierda, portaba una esfera de jade y del lado derecho un cubo. Esto tiene todo un simbolismo, ¿verdad? Que ahorita, bueno, no nos podemos extender al respecto y una cola de serpiente de cascabel. Bueno, algo también importante a destacar en los entierros es esta sustancia que se llama sinabrio. El sinabrio es sulfuro de mercurio. Es un mineral bastante tóxico, pero que tiene un color como rosa mexicano, muy intenso, con el cual se cubrían los cadáveres, como una especie de embalsamamiento. De tal manera que a veces incluso las paredes, los objetos, el cuerpo y toda la tumba estaba llena de este mineral. Esto es importante porque luego vamos a ver cómo se transformó en las ofrendas de muertos actuales. Bueno, este sinabrio, por ejemplo, también obviamente lo encontraron en el famoso entierro de la reina roja que resultó ser precisamente la esposa de Pakal. Este asunto del jade a veces puede ser cosas majestuosas, así como toda una máscara y brazaletes y un montón de objetos, pero a veces puede ser algo tan sencillo como una cuenta de jade en la boca, que es el caso en el que se encontró, por ejemplo, en la tumba de la reina maya en Holmul, Guatemala. Este es un simbolismo que de alguna manera está metafóricamente diciendo vas a renacer. Las deidades asociadas al jade fundamentalmente en el altiplano central va a ser Chalchutlicue. Chalchihuitl quiere decir jade, de tal manera que Chalchutlicue, que es la esposa de Tlaloc, significa la de la falda de jade, es la diosa que rige los manantiales de la tierra, de tal manera que si Tlaloc rige el agua que proviene del cielo, Chalchutlicue rige las aguas y los manantiales de la madre tierra. Ejemplos tenemos sobrados, sobre todo en la región maya, en que el jade siempre va a estar asociado a los ritos mortorios, tal es el caso de Calakmul, Oshkintok, Sivanche, etc. Por otro lado hay otro elemento que está relacionado también en las ofrendas que sería la concha o los elementos marinos, los caracoles, dado que son elementos que provienen del agua, el agua es vida, entonces si yo deposito en la ofrenda así como el jade es la vegetación y también el agua, las conchas y los caracoles están significando la abundancia de la vida, entonces volvemos a lo mismo, es una expresión de vida eterna y bueno se encuentran en muchos lugares de Mesoamérica, por ejemplo aquí incluso en Michoacán se encontró esta tumba preciosa con más de 19 mil objetos de concha y algunos también de piedra, otra de las maneras asociadas a la muerte era la cremación en donde se hacía un bulto mortuorio es decir al muerto se le colocaba en posición fetal se le envolvía en un petate se amarraba perfectamente y luego ese bulto era cremado los restos las cenizas eran colocadas en una urna y a veces la urna colocada pues en un lugar ceremonial o muchas veces enterrado de ahí viene precisamente esta expresión tan coloquial que tenemos los mexicanos de decir ya se petateó bueno en relación a esta lámina que aparece aquí que como ustedes ven aparece la calzada de los muertos de Teotihuacán y los mexicas los aztecas fueron los que le pusieron calzada de los muertos porque a todo lo largo de la calzada se encontraron bultos mortuorios bien ahora se acuerdan que hablábamos de estos guerreros los guerreros muertos en batalla tardan 80 días para llegar al sol y poder acompañarlo otro elemento y otra deidad importante a considerar en los puntos cardinales es Huehueteot que es el dios viejo Hue es viejo Huehu muy viejo Teot Dios él está situado justo en la intersección de los planos horizontal y vertical si vemos aquí el diagrama tenemos norte sur este y oeste y arriba los cielos abajo los inframundos pero el punto medio es Huehueteot que es el dios del fuego el fuego sagrado lo vemos esta figura representada en varios códices por ejemplo esta es la lámina 1 del códice Fejervare Mayer en el cual igual están los rumbos del universo y en el centro Xutecutli o el dios del fuego otro elemento asociado a los inframundos y a toda la concepción del universo mesoamericano son los cenotes sagrados de la región maya el cenote realmente pues es una cueva inundada por lo tanto la cueva era concebida como un útero como el útero de la madre tierra y el agua como el líquido apneótico de ahí las ofrendas que se hacían incluso sacrificios pidiéndole a Chak el dios de la lluvia de los mayas pues que no dejara de ser benévolo que hubiera abundancia de agua para las cosechas y pues para la vida misma en las épocas de sequía como ya habíamos dicho se ofrendaban almas puras ya sea doncellas o niños al dios Chak de tal manera que concebimos a los cenotes sagrados como accesos a los inframundos es la entrada al gran monstruo de la tierra al gran útero de la madre de tierra Chak para los mayas no es nada más una deidad asociada a las aguas del cielo dado que puede vivir también en el inframundo porque también los manantiales de la tierra en el caso de los mayas es Chak el que los rige en el caso del altiplano es Chalchutlicue pero también Tlaloc puede vivir en el inframundo los inframundos son considerados lugares de tesoros donde se encuentran las semillas los huesos de los antepasados los minerales las piedras preciosas las riquezas que van a formar tanto la vida como la muerte estas riquezas son consideradas un renacimiento para la vida y esto está asociado a muchos mitos también por otro lado otro aspecto relacionado a los inframundos por ejemplo son los famosos juegos de pelota dado que si se acuerdan en el libro sagrado del Popol Vuh o como debería decirse Pop-U son los dioses del inframundo los que mandan a un tecolote para que les diga a los gemelos que están jugando el juego de los dioses y que eso no está bien y por lo tanto los retan a jugar y bajar al inframundo ahora bien ¿qué son estos inframundos? son nueve inframundos ojo no hay que decir que son infiernos es un concepto totalmente distinto ¿sí? de regeneración de procesamiento de transformación de la tierra no es un castigo aunque si hay pruebas por así decirlo difíciles de pasar en el inframundo una vez que la persona muere entonces los nueve inframundos son estos el primer inframundo es cruzar una corriente de agua al lomo de perro de ahí el famoso Sholo Iscuintli que se enterraba el segundo inframundo hay cerros que están chocando entre sí el tercero son cerros de navajas de obsidiana de tal manera que el muerto tiene que estar desplazándose por todos estos lugares para pues no ser triturado ahí aunque bueno esta es una metáfora que ya está muerto pues ya no se puede morir ¿verdad? el cuarto inframundo es un viento tan frío tan frío que corta como las navajas el quinto inframundo es un lugar donde los cuerpos flotan como banderas debido a las terribles corrientes de aire vendavales que suceden ahí el sexto inframundo es el lugar donde flechan el séptimo hay bestias en especial los jaguares que devoran el corazón el octavo es un lugar que tiene una niebla tan espesa tan espesa que ennegrece el camino y por fin el último inframundo es la mansión del silencio la mansión del eterno reposo y bueno hablando de los trece cielos en general como ustedes observan en pantalla se está refiriendo a cuestiones más bien de los astros del uno al cielo número ocho tiene que ver con cuestiones meteorológicas o de los astros es decir la luna las nubes el cielo el sol el veno los cometas etc las tempestades del noveno al décimo tercer cielo son la morada de los dioses y el número trece es precisamente donde vive esta pareja creadora que otra vez volvemos al aspecto de la dualidad que es Omete Kutli y Omesíhuac que son como los grandes padre madre de todo lo que existía ahora bien hay ciertos animales relacionados con el inframundo que por lo general son animales o que viven en las cuevas o que simbólicamente entran al inframundo y uno de ellos es sin duda pues el murciélago dado que ellos viven en las cuevas en las cuevas esta es una preciosa máscara de jade del dios zapoteca del murciélago para los mayas el dios murciélago se le llama kamatsots tsots es murciélago y también el tecolote el búho todas estas aves nocturnas de rapiña pues están asociadas a la muerte dado que salen de noche cazan de noche etcétera en particular el tecolote se asocia también a esta posibilidad de convertirse en un nahual se le llamaba tecolotlacatl al nahual o al hombre que podía convertirse o utilizar el cuerpo de un animal para hacer sus fechorías ¿no? los cormoranes también en la región maya son considerados aves que comunican al inframundo dado que se avientan de picada al agua al mar y tardan mucho tiempo en salir obviamente cazando pescando este pececitos entonces ellos dicen que entran al shivalva con una fuerza tremenda y bueno pasando a otras cosas obviamente el símbolo pues más icónico de la muerte pues es el cráneo o el esqueleto y en particular el cráneo pues se ha encontrado en muchísimas ofrendas no nada más como el muerto ahí en en la tumba sino como ofrenda especialmente por ejemplo en el templo mayor en que se han encontrado estos cráneos con incrustaciones de concha de obsidiana de piedra volcánica y que le dan un gran realismo y una fuerza impresionante y vean como aquí por ejemplo tanto la lengua como la nariz están representados con cuchillos de pedernal que ese también es otro elemento como vemos en la siguiente lámina entonces hay tecpatl o cuchillo de pedernal con carita de calavera o calaveras con pedernales hay montón de máscaras y otra vez con elementos acuáticos marinos o en el caso por ejemplo de tezcatlipoca va a estar representando también esta alma valerosa de los guerreros y el guerrero está relacionado a la piedra de turquesa bien calaveras obviamente también de cristal de rocas tan famosa y que tantas leyendas se han hecho al respecto y bueno hablando de los lugares los sitios ceremoniales ¿verdad? Xochicalco es un ejemplo clave de esta concepción de los inframundos la tierra y los cielos existe una estructura que es un observador un observatorio pequeñito en el cual desde fuera pues se ve como si fuera un pequeño templete ¿verdad? pero en el centro de ese templo de esta estructura existe un agujero y abajo hay una caverna una cueva natural entonces en dos ocasiones en el año cuando es lo que se llama los pasos cenitales es decir cuando el sol está exactamente a plomo al cenit que es a mediados de mayo y a fines de julio un haz de luz entra directamente a través de un tubo digamos de energía digamos que a la madre tierra y esto es como un símbolo de que el sol está penetrando y fecundando a la madre tierra entrando directamente esta energía calorífica a su útero y de ahí va a venir la vida bien otra de las tumbas pues famosísimas ¿verdad? que fue este hallazgo en Monte Albán de la famosa tumba 7 que hizo Alfonso Caso en el que se encontraba un montón de elementos de oro también un cráneo con incrustaciones de turquesa el famoso chimali con turquesa y oro pectorales con concha con jade este vaso precioso de cristal de roca precisamente y bueno en coherencia con esta estructura del universo de los cielos la tierra y los inframundos también la concepción del cuerpo humano del ser humano se entiende como que tuviera digamos como tres almas una energía al morir sale de la cabeza que se va hacia los cielos otra energía que sale del corazón y se va a la tierra y otra energía que se va hacia los inframundos y se aloja específicamente en el hígado aquí está en este diagrama del doctor López Austin que hace todo un análisis muy interesante al respecto fin de la primera parte de la primera parte de la primera parte que se va a la primera parte de la primera parte Gracias por ver el video.